Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón Es un árbol de campo, un nudo de madera, caiga, cambera, matita, pereira Es flauta de caña, alude en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera Es un viento soplando el fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de cumeira Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera Es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan Es el fondo de otro final del camino, y en el rostro la sombra de la soledad Es rera, es suelo, carretera, marina, piedra de tirachinas Esclavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto Es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando Es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal Es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un cuche atascado, es el barro, es la rama Es paso, es puente, es sábado y es rana, un rincón en el campo a la luz de la mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón Palo, piedra, camino, perdido, paso, puente, rana Es un bello horizonte, una fiebre temprana, son las aguas de marzo Cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón No, 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 son las aguas de rugby de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón.